Ay, ¿usted es el que me va a cuidar los carajitos? Ay, Dios mío, por fin, Dios mío, pase, pase, adelante, adelante Ay, ay, muchachos Muchachos, mire, estos son Yulexi, Yajaira, John Cleverson y Matías Sebastián ¿Y usted vive sola? Sí, porque el marido mío se va a comprar cigarro y Bueno, aquí lo estoy esperando A la verga, bueno, ¿y cuánto tiempo necesita que me quede? Bueno, como unos dos días, porque tengo que hacer unos asuntos del banco y eso es en Caracas ¿Esos carajitos no joderán mucho? No, 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 si esos son unos santos Ah, bueno, entonces, a la verga, coño, ¿qué es esta vaina? Verga, no jodas No, él es Federico, él es la macota de la casa Federico, chapa ya Se quejan con el señor aquí que los va a cuidar Dale, mamá, tranquila Ay, Dios mío, el señor Choreto, me los cuido, yo me los cuido No se preocupe Ay, ¿qué es esta vaina? ¿Qué? ¿Qué? ¡A la mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ve, carajito, párate Chamo, ¿qué pasó? Son las seis de la mañana, ¿no? Anda, mamá, te un huevo, ¿no? Párate de esta vaina, joda Aquí se hace lo que yo diga Ahora sí hay carácter en esta verga Cállate la jeta, cabecemitra ¿Cómo? Que te calles la jeta Mamá huevo ¿Cómo es la verga? Que te calles la jeta Más respeto que yo no soy amigo tuyo Miren, coño, es su madre Vengan pa' acá Ahora en esta casa se hace lo que yo diga ¿Dónde está John Claver? Segurito se metió en su cuarto, coño madre ese Joda, ese coño es madre, vale Joda ¡John Claver! ¡John Claver! ¡John Claver, abre la puerta! ¡Ah, no lo vas a abrir! ¡Joda esa mierda! Ay, eso me... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, chamo ¿Qué le hiciste a la puerta, chamo? ¿Por qué la partita? ¿Te pica ese culo? Esa la arreglo yo con unos clavos, chamo No te preocupes ¿Cómo que con unos clavos? La partita a la mitad, mamá huevo Tú eres loco, vale Ponete esta verga y te callas la jeta No jodas Ajá, chamo ¿Y ahora? ¿Me vas a dejar así? Se va a rechar el pelo Ah, vaina, quédate quieta, va Párenme bola Ay, llegó el pelón Cinco segundos y se va todo el mundo esta verga Cinco No, 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 no No, 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 no No, no, no Yulik, se abrí que me estoy cagando Estos carajitos del coño Ah, aquí está el pelo marico que me hizo pasar pena Pena con esos coño de madre que te destruyeron la casa No, pena debería darte a ti, oíte Y sos una resbalosa porque te vi Resbalosa será el coño de tu Tú y yo vamos a hablar más tarde, oíste, no jodas Métate pa'l cuarto, métate pa'l cuarto Ay, mamá huevo, no jodas Ay, ay, cuidao, 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 cuidao Ay, mamá, agarra coño de tu madre, verga Ay, chamo, no jodas Verga al peña, lleva coñazo por la cara Verga, te llevo coño de tu madre, no jodas De vuelta, de vuelta, no jodas Choreto, choreto, agarra esta vaina Ah, coño, carajita Coño, dale pa' adentro, dame la cara, métete pa' adentro No jodas, verga Ay, chamo, no jodas, no agarra coño de tu madre Coño, no te sabrás escondido Tranqui, en eso, coño Ay, carajito Soy yo, soy el pelón Coño, cálmense, vale Vamos a ver cómo hacemos Parece que mañana viene tu mamá ¿De pana? Sí Ay, Dios mío, muchacho, mañana llega la pobre, mañana llega la pobre Aló, señor Dímelo, choreto Coño, se metieron a atracar anoche aquí en la casa, vale ¿A atracar? Sí, señor, tuve que caerleja, coñazo A la verga, choreto Bueno, ya vamos pa' allá Coño, mi mamá Sí, hasta que al suicio, pelón Coño, lo extrañé Coño, choreto, chamo Qué pelle, vale Se metieron a atracar entonces Sí, tuve que caerleja, coñazo, chamo Aunque bueno, lo jodí No, bueno, gracias a Dios Manos aliva, manos aliva Los chinos Manos aliva, dije, manos aliva Pelón Coño, es tu madre, mamá huevo Aguazo, aguazo, aguazo No les lleva Nah, guara, tuve que hacerlo yo, vale Choreto, choreto Cállate la jeta, carajita No joda Pero usted no nos está ayudando Mamá huevo Cállate la jeta Si vuelves a hablar, te mete un tiro Dale, llévatela pa' allá, llévatela pa' allá Vámonos Ya te suelto, ya te suelto Listo, 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 listo Agarra, coño de tu madre Rescata, mamá huevo Ay, coño, es la madre Vámonos, vámonos, mamá ¡Bajúo! Vez, carajita, te voy a meter un tiro Lleva Ay, ay Corran, 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 corran Pírala, pírala Agarra, pajugo Te voy a matar, coño de tu madre La jeta Bueno, mis pana, como les había dicho Voy a mandarle saludos a los pana que se suscribieron al canal Le mandamos saludos al pana Iván Saldivar27 A nuestra amiga Valeo IxvaleriaBS Bueno, ella También le mandamos saludos a nuestro compadre Ángel González Y también le mandamos saludos a nuestro pana Diego DC Y no se me olvide, nuestra amiga Naomi Landaeta Que también lleva mucho tiempo suscrita Un saludo para ella Ojo, y no se me olvide saludar a los pana Sebas Cortés, Carlos Salas, Yuvan y Jan Marcos De la comunidad de Discord que tenemos Que también está en la descripción en el video de YouTube Y bueno, ahora sí, activo más